Hola a todos y todas, hoy os traigo un haul un poquito de un par de cosas variadas que he estado en madrid y en la estación de tren de chamartín y compré un par de cositas y bueno las quiero enseñar porque son de diciembre enero un poquito mezcla de todo una de ellas es esta revista historia nacional geográfica nacional geográfica perdón que trae las meninas los hernismas de la obra maestra de velázquez pero también os trae los tesoros perdidos de siria de blaz brácul que me encanta es el número 144 y valía 3,95 y luego también estuve en las tiendas natura creo que las conocéis todos y me he comprado no pensaba caer pero he caído y me he comprado la agenda de mister wonder food que trae en portada qué planes geniales tienes para hoy costaba 16 con 90 como ves trae hay un poquito sobre ella es una agenda que nos trae varias frases motivadores bueno matemadoras de reconocimiento para nosotros luego nos trae esta agenda semanal nos trae también más agendas semanales un calendario 2016 30 cosas que quiero hacer que aquí apuntaré un listado para 2016 y bueno aquí empezaría el año como veis trae los últimos días de diciembre y viene a 33 días por por hoja por así decir luego al final de la agenda a ver que os lo enseñe los repuedo enseñar todo a ver ya estoy bueno os tengo un calendario 2017 cinco cosas que no debes olvidar ahí las veríais también calendarios mensuales de todos los meses diferentes colores también cosas que no quiero olvidar y podéis apuntar aquí varias cosas esto está muy bien más cosas que no quiero olvidar trae un montón como podéis ver luego aquí cosas para hacer las maletas que viene ideal cosas si te quieres hacer una escapada luego vamos a hacer las maletas más todavía escapada bueno aquí listas diferentes tipos de listas que está genial más listas más listas más listas luego de económicamente hablando de voy a llegar a fin de mes para poner todas las cuentas que esto está muy bien no lo suelen traer todas las ajenas luego para escribir aquí varias hojas de varios tipos un montón y luego empieza lo que son las pegatinas y tenéis unas cuantas la verdad es que os trae bastantes pegatinas ya veré como las voy poniendo para el año que viene luego también trae esta creo que es la última hoja si última hoja para poner las pegatinas y sujetarlas y demás y trae una cosa que me ha hecho mucha gracia que es como una carpetita aquí como este bolsillo de las pequeñas cosas importantes y viene aquí para guardar cositas y está muy bien y bueno hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y como siempre muchísimas gracias por estar ahí y y